Estudie en la Escuela Politécnica Integral ESPY Bolivia. Todas las edades, todos los horarios, cursos de computación, oratoria, técnica de estudios, diseño gráfico, inglés. Si estás considerando formarte como enfermera o enfermero y participar de una profesión altamente demandada en el Norte Integrado de Santa Cruz, te comunicamos que continúan abiertas las inscripciones para rezagados, cupos limitados, aprovecha y estudia una carrera corta, rápida y con mucha salida laboral. También ofrecemos secretariado, contabilidad general, analista de sistema, programador de computadora y mucho más. Calle 24 de Septiembre, 280, frente al Hospital de Niños de Montero, teléfono 922726, ESPY Bolivia, construyendo tu futuro.